Supongo que ya no quieres hacer videos del tianguis. Hoy es viernes. Chicos, chicas, el día de hoy voy a responder a suposiciones que tienen de mí. Antes de empezar, no olviden suscribirse en el botoncito rojo de acá abajo, activar la campanita de notificación para que les llegue la notificación de cuando subo videos. Y por aquí están mis redes sociales como Instagram, porque me encanta Instagram. Soy muy activa en Instagram. Así que no olviden seguirme por allá. Vamos a empezar. Nos preguntan. ¿Buena? Eres muy sencilla. La mala es que eres súper poser y que vegana y que sean como yo. No sé qué es poser. He escuchado ese término, pero la verdad no sé qué significa y que vegana y que sean como yo. Y que sea y que supongo que es y que sean veganas y que sean como yo. No pienso que todos tienen que ser veganos. Obviamente, sí, todos pudiéramos serlo. Qué padre, pero yo no soy 100% vegana. Yo trato de también cuidar mucho los productos que compro. De vez en cuando se me antojan unos tacos. De repente voy a una fiesta y hay productos de animales. Y no me siento culpable al consumirlos porque hago lo que puedo. Cada quien sabe lo que es mejor para ellos. No recomiendo que todos sean como yo, sino todos seríamos iguales. Cada quien tiene su estilo y su personalidad. Y no hay que cambiar eso para ser como otra persona, ¿no? Una chica dice, supongo que eres alta. Puede ser que sí. Puede ser que no. Supongo que eres vegana. Soy como un 90% vegana. Si quieres empezar a ser vegana o vegano, te recomiendo que dejes primero los lácteos. Eso fue lo más difícil para mí. Ya la carne, pollo, mariscos y todo eso, súper fácil. Supongo que no estás estudiando la universidad. Por el momento siento que no puedo estudiar, hacer videos, trabajar. Porque, o sea, yo tengo que trabajar aparte para poder mantenerme y pagar como que todos mis recibos y todo. Para mí en lo personal es mucho. Yo sé que hay muchas chicas que sí lo pueden administrar y sí lo pueden hacer. Mis respetos para ustedes porque no sé cómo le hacen. Pero no, no estudio por el momento. Supongo que te compraste tu casa tú solita. Una de mis metas a futuro es comprarle una casa. No estoy segura si quiero vivir todo el tiempo en Ensenada. En la casa en donde estoy, ¿rento? Si tuviera algún día la oportunidad de comprar esta casa y tuviera como que la economía para hacerlo, lo haría sin pensarlo dos veces. Pero por el momento, ¿rento? Supongo que eres una persona muy linda y de verdad te admiro. Muchas gracias, hermosa. No sé si soy linda, no sé nada de esas cosas, pero muchas gracias. Gracias por estar aquí. Supongo que mides 1.55. Yo soy alta, chicos. O sea, mido 1.70, 1.71, algo así. Yo creo que tal vez mi manera de decir me hace ver más chaparrita. Pero sí, soy alta y de hecho cuando me han conocido me dicen, ¡Ay, estás bien alta! Y yo, sí. Supongo que tienes la frente bien grande. ¿Me han llegado como que comentarios acerca de mi frente? No sé por qué. A mí no me afecta en absolutamente nada. No me importa. Supongo que grabas en pijama. Efectivamente, ahorita traigo como que este, esta chamarrita de pelitos con mi pijama. Y se siente delicioso grabar así. Hola, Linette. ¿Sabes? Te quiero mucho y sin plan de ofender. Supongo que te peleaste con tu familia. Por eso vives solita. Bueno, eso supongo. No sé. Saludos de Guadalajara, México. ¿Saludos, hermosa? Sí. La última vez que tuve un problema en mi casa sí fue una pelea. Yo quiero mucho a mi familia, pero soy muy diferente. Las cosas no pasaban como yo quería que pasaran o la casa no estaba como yo quería que estuviera. Reconozco que, pues, no es mi casa y yo no podía cambiar ciertas cosas porque yo no pagué por esa casa. Entonces, decidí, pues, salirme de ahí. Fue una decisión rápida, difícil, triste, pero gracias a Dios estoy aquí, estoy sana, tengo buena salud mental, estoy más motivada que nunca. Supongo que ya no quieres hacer videos del tianguis. ¡Ahí les va! Casi no voy. Y cuando he ido, les juro que grabamos y no encuentro nada de ropa. Muchas veces encuentro cosas para el hogar. Yo sé que no a todos ustedes les interesa ver cosas del hogar. O sea, tengo mucha ropa y estoy tratando de evitar gastar en eso hasta hacerle un buen filtro a mi ropa. Necesito quien me tome las fotos, quien me ayude con el enfoque de la cámara y quien me ayude a grabar. Si tienen más suposiciones o preguntas, me los pueden dejar en los comentarios. Es todo por hoy. Les mando un beso, un abrazo, tengan mucho cuidado y... ¡Bye! Por aquí, ¡bam! Está mi video de recomendación. Tienen que ir a verlo. De este lado. Y por acá, ¡pum! Hay una bolita con mi foto para que se suscriban. Porque nos vemos todos los viernes y también en algunos días sorpresa. ¡Bye! ¡Bye!